Buenos días, estamos con Isaac Suárez, periodista del diario Marca, que lleva siguiendo al Atlético de Madrid durante la pretemporada. Vamos a preguntarle algunas cositas acerca de la actualidad del conjunto rojiblanco. Muy buenas Isaac, gracias por atendernos. Hola, buenos días, un placer. Bueno, vosotros que seguís al Atlético de Madrid, ¿cuál es el proceso que está siguiendo el equipo de Cholo durante la pretemporada? ¿Dónde ha estado? Ahora está aquí en Australia, en Melbourne, ¿qué es lo que va a hacer después? ¿Y qué sensaciones estáis teniendo en estos inicios de pretemporada? Pues bueno, la pretemporada es como siempre, porque no se salen del guión, siempre empiezan con 15 días en Los Ángeles de San Rafael. Un trabajo durísimo, eminentemente físico, aunque también trabajan lo táctico. Y bueno, es una localidad allá al lado de Madrid, en la que están totalmente refugiados, aislados y trabajando como les gusta. No son muy amigos de venir luego a estas giras tan largas y de tantos viajes, pero bueno, también entienden que en una competición como esta hay que estar, porque están los mejores del mundo. Entonces, después de estar aquí, pues volverán a España. Tienen un partido pendiente en Turquía, en esta misma semana, que está en el aire, no se sabe si se va a jugar o no, por la situación que vive el país. En principio, sí jugarían ante el Galatasaray. Y después se completarían la pretemporada con el trofeo Carranza, en Cádiz, ante el Málaga y la selección de Nigeria también. Y luego ya la Liga, que el 22 de agosto ya está a la vuelta de la esquina, con el Alavés, un recién ascendido, que es el que abre el campeonato contra el Atlético. En cuanto a los futbolistas que han venido aquí a Australia, ¿con qué ha venido el Cholo? ¿Qué es lo que se ha dejado? Supongo que hay algunos por obligación, tipo Griezmann, que acaba de terminar la Eurocopa, pero parece que viene con casi la totalidad de la plantilla. Bueno, viene con 24 jugadores, de los cuales la mitad se quedarán y la otra mitad no. Como tú bien dices, falta Griezmann, pero falta también Carrasco, que se acaba de incorporar, los internacionales españoles argentinos también, que llegaron a última hora. El ansiado 9, que todavía no está fichado, pero que tiene que llegar. Entonces, al final de los que han venido, hay 12 que son titulares, o que podrían serlo, como 4 de los que han estado hoy aquí. Y luego ha tirado de algunos chavales para completar el viaje, y alguno que ha venido, aunque vaya a ser vendido. Hablando de ese ansiado 9, ¿cuáles son los futbolistas, los delanteros que están sondeando ahora mismo el Atlético de Madrid? Bueno, Diego Costa lo llevan sondeando desde hace más de un año. Antes de que se abriera el mercado es su gran objetivo, su gran deseo, pero está muy complicado porque son jugadores del Chelsea y que no está por la labor de negociar siquiera un traspaso. Entonces, la única opción que le queda al Atlético es esperar a ver si, con el paso de los días y del mercado, el Chelsea se refuerza en la punta de ataque y al final acceden a negociar. Si no puede ser Diego Costa, pues el que más enteros gana es Gameiro, el jugador del Sevilla, con el que tiene más o menos apalabrada su llegada, cómo serían las condiciones y demás. Y entonces, si falla Diego Costa, Gameiro casi seguro será el que refuerce la delantera. Porque Vieto parece que se va, ¿no? Sí, Vieto, está camino del Sevilla también, cedido. Aunque no fuera el Sevilla, es un jugador que no contaba para esta temporada. Tampoco es que el club se quiera deshacer de él, confían en que acabe explotando, pero no entran los planes del Cholo para la que viene. Bueno, y a la última, Isaac, ¿qué papel crees que va a tener el Atlético de Madrid la próxima temporada? Después de unas temporadas en las que no lo hemos visto dos veces en la final de la Champions, detrás del Real Madrid y del Barcelona en la Liga. ¿Crees que puede seguir manteniendo el nivel o, por el contrario, crees que se va a desinflar? ¿O si tú piensas que este año sí puede ser el año de la Champions o de algún tipo de importante como la Liga? Hombre, yo creo que va a seguir como los últimos años. Yo no tengo duda de que va a competir. No tiene el potencial de Madrid y Barça, sobre todo en lo económico. Pero como equipo no hay ninguno que juegue como el Atlético. Y además este año se ha reforzado bien. Bueno, Gaitán es un gran jugador y bueno, parece que va a tener una buena plantilla. A ver el 9 que llegue, si realmente le da ese salto de calidad que buscan o no. Pero vamos, no tengo ninguna duda de que tanto en Liga como en Copa como en la Champions van a estar ahí hasta el final. Y luego ya pues dependerá de los cruces, de la suerte, de lo que pase. Y por qué no pueden repetirlo de estos últimos años. Pues nada, muchísimas gracias Isaac y espero que disfrute esta estancia aquí en Australia. Venga, gracias a vosotros. A ver si tengo tiempo para disfrutarlo.